Hola, Rosa, Antonio, Emiliano. Claro, ¿entendé que la primera al podía? ¿Ya la va? ¿Ya está perfecto? Sí, 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 pasao. Comprometí, como bien sabe todo el mundo, que la primera experiencia del Gobierno reuniéndose fuera de su circuito habitual y, además, para atender a la realidad de una población tan importante como Egin y toda su comarca, la primera sería aquí y eso es lo que hemos hecho, Ramón. Es verdad que el compromiso de mantener la reunión es el más fácil de todos, pero tengo que decir que la reunión es útil y muy provechosa. Hemos podido dar un repaso que, obviamente, hemos ido preparando con anterioridad, a través de la coordinación del vicepresidente y de todos los consejeros. Hemos venido con los deberes bastante bien planteados y, lógicamente, con el trabajo previo también del delegado de la Junta. Tanto para los jóvenes como para los mayores de 55 años, a lo largo de los dos próximos meses, alumbraremos decretos que desarrollan estas importantes líneas de impulso económico que van a llegar, en ambos casos, a más de 20.000 ciudadanos y ciudadanas. Y, particularmente, dentro de los planes que se van a desarrollar con los ayuntamientos, habría prioridad absoluta para los municipios que están por encima de la media. Es el caso de Egin. Los niveles de paro, los niveles de desempleo en Egin y en la zona, evidentemente, hacen que sea de los municipios que más van a recibir de estos fondos, que tienen que presentarse –y es lo que le he pedido al alcalde–, que se pongan manos a la obra para presentar los proyectos que van a orientar y organizar, no van a ser ayudas de libre albedrío, sino que van a tener que justificarse correctamente e ir orientadas. Así se están preparando los decretos. La Consejería de Economía va a mantener reuniones con el ayuntamiento para ir preparando el terreno sobre la base de que va a haber un beneficio directo de los planes de empleo y preferente a zonas como esta. Creo que en Egin me trae a la memoria también el otro comportamiento nuevo que va a tener el Gobierno, que es la posibilidad de hacer que un representante de la ciudadanía, de la sociedad civil, se siente en la mesa del Consejo de Gobierno al menos una vez al mes. Y eso lo vamos a hacer la semana que viene también. Y ya les puedo anunciar que, en este caso, quien formará voluntariamente parte del Gobierno en el próximo martes lo será la plataforma, las distintos representantes de la plataforma antifracking en Castilla-La Mancha, a los que además anunciaremos y con los que pactaremos en esa reunión del Gobierno la estrategia a seguir en esta decisión, que, como saben, está madurada por parte del Gobierno y que además se va a dejar ver a lo largo del próximo trimestre en vía parlamentaria. Pretendemos hacer un planteamiento claro que evite, que impida la práctica del fracking en la comunidad autónoma, como es el compromiso que habíamos definido en el discurso de investidura. Y lo vamos a hacer de la mano de los afectados, de la gente que está peleando por esa lucha que consideramos razonable y que va también en pro de una, bueno, distinta forma de entender la sostenibilidad económica y ambiental en una región como Castilla-La Mancha. Hay un planteamiento de los regantes de Agramón que quieren participar también de los regadios. Esto, para entendernos, va más allá del conflicto estrictamente político, que unos juzguen o no, las intenciones que había detrás del decreto de la Junta. Y, por tanto, yo eso lo dejo al terreno interpretativo de los partidos políticos. Como Gobierno y como Administración lo que estamos intentando es que haya consenso entre unos regantes y otros. Vamos a intentar hacer las cosas siempre por las buenas, o, mejor dicho, intentando conciliar todos los intereses. Hoy una zona no tiene ninguna sola posibilidad de regadío y otra tiene toda la concesión hecha por el momento.